Shakira se presentará en el show de medio tiempo de la final de la Copa América 2024. El próximo 14 de julio, se realizará la final de la Conmebol Copa América 2024 y por primera vez en su historia se llevará a cabo un show de medio tiempo durante el partido, en el que la cantante colombiana Shakira será la encargada de presentarse en el espéculo, en Ellen Hard Rock Stadium de Miami. Es una superestrella que creció grande y que representa y magnifica la grandeza latinoamericana en el mundo, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, al dar el anuncio. Shakira interpreta la canción puntería, elegida como la canción oficial para la Copa América de la Copa América.